El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó durante la conferencia de prensa mañanera de este martes que 450 elementos de la Marina, Guardia Nacional y Ejército Mexicano llegaron a Tulum para reforzar las labores de vigilancia. Ahorita ya están en Tulum los 450 hombres. Ya se establecieron, ayer se hicieron los movimientos para poder tener ahí al Ejército, Guardia Nacional y Marina. Las tres fuerzas están actuando ahí, destacó el funcionario. Adelantó que la próxima semana estará listo el siguiente plan de seguridad para la zona, que consiste en incrementar los efectivos en esta parte del país, los cuales se utilizarán como base las instalaciones de la Guardia Nacional y del Ejército, las cuales pueden ser empleadas para alojar a los agentes. En Tulum hace algunos meses se había establecido una operación para atender un caso específico, con la situación que se fue presentando se analizó cuál era la condición, la presencia de delincuencia, se implementó una nueva operación con aproximadamente 250 elementos y se va a incrementar hasta llegar a 400-450, mencionó el secretario. Reitero, al igual que había dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se atenderá de manera muy puntual la situación de Tulum, pero también de toda el área de la Riviera Maya, desde Cancún, que haya los efectivos suficientes para reducir los índices de violencia. Por su parte, el grupo de coordinación Quintana Roo informó que incrementó la vigilancia para fortalecer las acciones de protección ciudadana en la zona centro y zona hotelera de Tulum, que incluyó además de las fuerzas federales elementos de las policías estatal y municipal. Como parte de las acciones de este grupo de coordinación, se realizó una sesión extraordinaria de la coordinación estatal para la construcción de paz y seguridad que permitirá reforzar la seguridad en el municipio de Tulum luego de lo ocurrido el miércoles 20 de octubre en el destino turístico, donde dos extranjeras perdieron la vida, mencionó Edgar Ramírez Morales, secretario técnico de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad. Recordó que la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad de Quintana Roo está conformada por el Ejecutivo Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Policía Quintana Roo, la Fiscalía General del Estado, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Superior de Justicia, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría del Bienestar.